Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de México 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de México de la temporada 2017 Fórmula 1 que se correrá como siempre lo ha sido en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México y bueno, como sabemos el británico Lewis Hamilton tiene altas posibilidades de conseguir su cuarto campeonato mundial pero si Sebastián Fetel gana al inglés le basta solamente con ser quinto para proclamarse como campeón mundial y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao